Yo sé que es imposible seguirte y adorarte, que es un pecado amar, y adorarte el corazón, pero no importa vida, soñemos esta noche, aunque después lloremos, mañana al despertar. Soñemos que los dos estamos libres, soñemos en la gloria de este amor, soñemos. Que ya nada nos separa y que somos cual las armas que nacieron para mi padre. Soñemos que me quieres y te quiero, no importa, que mañana al despertar. Todos ellos se despidan de mis besos y a su otro beso morirá con nuestro amor. Yo sé que nunca nadie podría separarnos y aún no estando juntos. Más un niño y el calor, acaso en otra vida voy juntos y nos haremos y nunca más lloramos. La pena de este amor, soñemos, que me quieres y te quiero, no importa, que mañana al despertar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!